Tengo un corazón que se alimenta de tu suave y dulce voz Que se aferra a tu aliento, a tu amor Que se detiene si le falta tu calor Tengo un corazón que late el ritmo que me entona tu canción Que se acelera a saber que aquí estoy Frente a frente del eterno creador No entiendo tanto amor Tú me amaste haciendo yo un pecador Ahora rindo lo que soy Rindo mi vida, soy esclavo por amor Tú me amas Diste tu vida, te entregaste tú por mí Me enamoro Cuando contemplo aquella obra en la cruz Un derroche de amor El que tú diste por mí Hoy mi vida Rinde su aliento, rinde el alma y corazón Rinde su sueño, rinde toda su canción Mi mundo entero, hoy me rindo Tú yo soy Tú mi vida Tú el camino, tú eres mi salvación Tú fiel amante, tú mi amigo, tú mi Dios Tú el refugio, tú mi luna, tú mi sol No entiendo tanto amor Tú me amaste haciendo yo un pecador Ahora rindo lo que soy Rindo mi vida, soy esclavo por amor Tú me amas Viste tu vida, te entregaste tú por mí Me enamoro Cuando contemplo aquella obra en la cruz Tú me amas Tu sangre eterna me ha hecho hoy vivir Tu mirada Llena mi alma, llena todo mi existir Un derroche de amor El que tú diste por mí Tú me amas Tú me amas corazón Te entregaste y yo era la razón Soy poesía, soy tu eterna canción Soy la oveja que un día rescató Eres vida, eres todo lo que soy Me haces tuyo, me atraes con tu voz Me declaro ser tu amante, tú mi Dios Hoy declaro que eres mi salvador Que eres tú mi inspiración Eres fuego, eres luz, eres mi sol, eres canción Hoy me entrego por completo Al amor que todo por mí entregó Él me朋友 Gracias por ver el video.